Bueno señoras y señores, si hay alguien que nos puede explicar acerca de los objetivos de desarrollo sostenible que nos marca el planeta Tierra, nuestro queridísimo planeta, es Ángelo López a nivel insular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en este stand, ¿a qué os dedicáis exactamente como punto de información? Bueno, pues nosotros estamos promoviendo el desarrollo sostenible, junto con, intentamos enlazarlo con el tema de la artesanía. Ya que es un mundo bastante sostenible y qué mejor lugar que esta feria de artesanía aquí en Punta Llana. Bueno, es verdad que aquí también disponemos de un punto de compostaje comunitario desde hace ya un par de años más o menos. Y bueno, lo que buscáis es un poquito concienciar a la población. Sí, sí, sí. Te digo, como te dije antes, intentamos trasladar ese nexo de unión a las personas de medio ambiente y artesanía. Ajá, de artesanía. A ver, en cuanto a los servicios de... ya en este caso tenemos aquí los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS que se llaman, ¿verdad? Y luego también hay uno que está por ahí, que es, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, aunque sí que es verdad que lo tenemos por ahí. Luego también trabajo decente y crecimiento económico. Aquí en la isla de La Palma, por ejemplo, ¿qué se busca para, por ejemplo, saber reciclar bien cualquier residuo para poderlo aprovechar? Hombre, el consorcio de servicios está trabajando en ello y tenemos también el centro de compostaje que tú dijiste, por ejemplo, Iso Norte, aquí en Punta Llana, que recoge los desechos orgánicos y los convierte en compost, que es abono. En compost, que es abono, que precisamente es una de las cuestiones. También entiendo que otro de los grandes objetivos es que, por favor, también se lo decimos a la gente que el mar sea azul como mi jersey y sobre todas las cosas y lo más importante es que no se tiren residuos al mar, por favor, que hay que cuidar nuestro planeta, que solamente vivimos en él y solo hay uno. Sí, tenemos la suerte de que tenemos una reserva marina en Fuencaliente, que no se permite la pesca, por ejemplo, y es una zona a conservar, tiene mucha biodiversidad y, claro, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que estamos cumpliendo aquí en La Palma. Sí. ¿Qué mensaje lanzarías a la ciudadanía puntallanera que está visitándonos aquí y, sobre todo, a nivel insular? ¿Qué mensaje lanzarías para estos objetivos de desarrollo sostenible que estáis exponiendo aquí hoy, como modo recordatorio? Bueno, que son quizás 17 objetivos, pero que poco a poco estamos consiguiendo algunos. Algunos, por ejemplo, estamos aquí en el mercadillo de Punta Llana, el mercadillo local y, por ejemplo, casi todos los municipios ya disponen de uno que consuman en estos mercadillos, ya que favorecen el empleo y se da salida al excedente de producción agrícola. Bueno, pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias, Ángelo, por aceptar esta invitación a DPS Televisión y a seguir consumiendo producto local y, sobre todo, hacerlo de manera sostenible y, lo que es más importante, de manera igualitaria. Así que un saludo y muchas gracias, Ángelo. Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.